y muy buena noche mi gente bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores como es de costumbre hoy tenemos informaciones extraordinariamente importantes solamente seremos breve vamos a tener dos temas el primero es los operativos de mañana miércoles 11 de mayo y el segundo es un programa señores extraordinariamente bueno e importante y es que le darán diariamente 400 pesos a 1300 jóvenes diario 400 pesos mientras estén cursando unos cursos en el infote pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo déle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado bueno sin más preámbulo y de manera inmediata vamos a comenzar con los operativos de mañana miércoles mañana miércoles 11 de mayo recordando a todos los beneficiarios que tienen que tienen todavía la cédula que reciben sus pagos a través de la cédula que tienen hasta el 30 señores después de 30 no van a poder consumir con sus cédula bien vamos a continuar con los operativos de mañana miércoles 11 de mayo dice entregas en la región sur asua polideportivo de asua hora de 9 a 5 de la tarde asua pueblo viejo polideportivo de asua de 9 a 5 de la tarde asua las charcas polideportivo de asua hora de 9 a 5 de la tarde asua estebanía polideportivo de asua de 9 a 5 de la tarde barahona villa olímpica de 9 a 5 de la tarde bauruco 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 nerba polideportivo de 9 a 5 de la tarde bauruco bauruco yaragua villa jaragua jaragua polideportivo de nerba de 9 a 5 de la tarde bauruco 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 los río polideportivo de nerba de 9 a 5 de la tarde por acá tenemos también entregas en la región metropolitana o sea santo domingo tenemos por acá santo domingo los alcarrizo iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días de 9 a 5 de la tarde también tenemos a santo domingo este club de los billeteros de 9 a 5 de la tarde santo domingo norte villa mella club vista bella de 9 a 5 de la tarde santo domingo oeste polideportivo de la caoba de 9 a 5 de la tarde les recuerdo que para más información comuníquese al 8 0 9 9 20 20 81 señores bien le recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones entonces vamos a pasar a infoté señores el infoté tiene un nuevo programa quiero que sepan que acaban de inaugurar un nuevo programa miren por acá donde estarán dando 400 pesos diario a los participantes a unos cuantos cursos así que vamos a leer son jóvenes señores vamos a leer de qué se trata dice el infoté acerca una vez más en esta ocasión de una manera más sensible su servicio de formación técnico profesional a lo a la población que más lo necesita inaugurando el centro tecnológico josefabrea un magnífico lugar de preparación de jóvenes y adultos sin empleo oigan bien sin empleo eso es para jóvenes que no tengan empleo y sin estudio o sea oigan eso es una gran oportunidad que acaba de abrir el infoté a muchos jóvenes que aspiran a trabajos a trabajos decente y más promisorio promisoria oportunidades de crecimiento manifestó ok seguimos dice anunció también el inicio de un programa más que beneficio que más que beneficiará a mil trescientos jóvenes a quienes se le en se le entregará a un speed pain ok de cuatrocientos pesos diario oigan eso mientras cursen una de la carrera técnica imagínense dice eso eso está chulísimo dice este nuevo local conjuntamente con los quince centros operativos del sistema del sistema formarán técnicos especializados que tendrán la oportunidad de encontrar empleo de calidad dijo santo badía seguimos esto se hará a través de treinta dos diferentes acciones formativas en las áreas identificada con la que de mayor demanda y necesidad en la zona y pero si y próximamente serán impartidas otras capacitaciones del de del enfoque 4.6 dice es por eso ok vamos a ver por acá qué es lo que no tienen por acá ok por acá dice de la ok por acá dice de la sin conclusión 3 del distrito nacional con el con el objetivo de impactar positivamente los sectores productivos y mejorar la calidad de vida de las personas de las personas asimismo se beneficiarán unos 20.000 jóvenes que 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 cursaron eh variados programas habilitación técnica para el empleo decente un momentito señores vamos a ver como vamos por acá señores les quiero recordar que mañana a las 8 digo a las 7 de la mañana como siempre tenemos el programa eh así que esperamos que ustedes nos apoyen por ahí que estaremos a las 7 de la mañana para que dice dice eh ponemos on en funcionamiento este centro en el corazón mismo de la población capitaleña llamando hasta las mujeres hombres y jóvenes de este populoso sector el pan de la enseñanza especializada 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 que les permitirá vencer las limitaciones económicas y realizar sus sueños de superación a través del emprendimiento de sus eh propios negocios o emplearse exitosamente en una empresa comercial o industrial señor ustedes recuerdan que yo le decía anteriormente bueno vamos a terminar de leer esto para que luego eh vamos a ver que dice por acá para luego hacer un comentario miren vamos vamos a ver dice ministerio de trabajo de su lado en el el ministerio de trabajo luis miguel de can dijo que la gestión liderada por el presidente abinader comprende el valor de la formación técnico profesional y el impacto de la misma en el desarrollo económico del país señor yo quiero aprovechar la oportunidad ya que yo había hecho menciones eh había hecho menciones en un tema ayer cuando hablaba que había lugares que muchos jóvenes no estudiaban porque no conseguían el pasaje para ir a la universidad o para ir a hacer esos cursos nosotros saludamos esa iniciativa de infotec así que ya ustedes saben señores eh sin más preámbulo para más informaciones recuerden que pueden visitar la y preguntar en infotec ya sea por twitter o también a través de su plataforma oficial para saber más de estos talleres en donde estarán eh dando pagando 400 pesos diariamente esos jóvenes estén cursando eh esos talleres esas carreras técnicas así que ya ustedes saben sin más preámbulos chao se les quiere mucho no 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 Gracias.